La previsión del tiempo para el lunes 27 de noviembre prevé intervalos de nubes medias y altas tendiendo a nuboso con nubes bajas al final, brumas y bancos de niebla dispersos al final del día, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Guadalajara prevé una máxima de 14 y mínima de 4, Molina máxima de 13 y mínima de 2 y Sigüenza mínima de 2 y Máxima de 13, viento de componente oeste. ¡Gracias!